Te voy a esperar en esta navidad Ay, como nos queremos Que lindo estar juntos en esta navidad Ay, como nos queremos Que lindo arbolito, que bonito amor Cuando vuelva diciembre mi amor Volverás como la navidad Y la dicha de verte a mi lado Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la navidad Colmará mi mesa de felicidad Y si piensas regresar Ven sin un chin de rencor Y si viene con un chin Lo matamos entre los dos Ay, como nos queremos Que lindo estar juntos en esta navidad Ay, como nos queremos Que lindo arbolito, que divino amor Cuando vuelva diciembre mi amor Volverás como la navidad Y la dicha de verte a mi lado Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha de verte a mi lado Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la navidad Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la navidad Colmará mi mesa de felicidad Colmará mi mesa de felicidad Colmará mi mesa de felicidad